Hoy, en el Ingeniero Cocinero, en mi nuevo set de rodaje, por fin empezamos la temporada con este recetón. Un pan, que parece un pan normal, pero como habéis visto en el título, es un pan de calabaza. Además, es para hacerlo de forma fácil y rápida. Y con rápida, si alguien me dice que lo tengo fermentando 12 horas en la nevera, que no se asuste. Me refiero a que si lo haces con una receta de panadero profesional, llevaría muchas fermentaciones y sería muy complicado. Yo te lo enseño de forma sencilla. Rápida, en cuanto al tiempo que tú utilizas en la receta. Lo demás es tiempo de espera. Así que, sin más dilación, voy a probar a ver qué tal está este pan. Fijaos qué miga, qué tierno está. Voy a coger miga y tu corteza. Si quieres ver mi reacción al probar este delicioso y sencillo pan de calabaza, simplemente quédate hasta el final del vídeo. Entonces, como siempre, por aquí tenemos todos los ingredientes. Que, como siempre, también os los detallo abajo en la descripción del vídeo, así como en el primer comentario, en un enlace que pone ingredientes. Te lleva a mi página web, pinchas y ves todo el listado de ingredientes. Es un minutillo, te lo prometo. Lo primero que vamos a hacer es coger la calabaza, que la tengo troceada en daditos de este tamaño. Como veis, la vamos a poner en una bandeja apta para el horno, con un toquecito de sal y un chorrito de aceite de oliva. Le podéis poner alguna especia o algo que queráis. Para mí, con estas dos cosas es suficiente. Y la vamos a hornear a unos 200 grados durante una hora. Si la estamos removiendo continuamente, mejor, ya que así no se nos quemará. Una vez que ha pasado el tiempo en el horno, como veis, la calabaza está perfectamente hecha. A mí se me ha dorado un poquito por alguno de los lados, pero no pasa nada, ya que aportará un sabor muy bueno al pan. Lo importante es que la calabaza esté totalmente tierna. La voy a añadir en un vaso batidor y voy a comenzar a triturarla muy bien hasta hacer una pasta de calabaza. Con ayuda, por supuesto, de una batidora. Como veo que se queda muy densa la mezcla, voy a coger parte de la cantidad de agua que os indico debajo en los ingredientes y se la voy a añadir a esa mezcla de la calabaza para hacer una pasta de calabaza mucho más cremosa y que la pueda manipular mucho mejor luego en la masa del pan de calabaza. Entonces, vamos triturando todo muy bien y lo ideal es que os quede una cremita de calabaza un poco espesa, pero con esta cremosidad que veis aquí. Le doy unas vueltecillas y la reservo. Voy a dejar que la calabaza se atempere y se temple. Con la otra cantidad de agua que me ha sobrado, lo que voy a hacer es activar la levadura fresca. Para ello, el agua tiene que estar tibia, ni fría ni caliente. Añado la levadura y le doy unas vueltecillas hasta que vea que se disuelva muy bien. La dejamos ahí de un minutillo y así ya activaremos la levadura para que fermente perfectamente en nuestra masa de pan de calabaza. Ahora, llegó el momento de coger la harina. En mi caso es una harina de fuerza, que es la mejor para hacer pan, así que os recomiendo que utilicéis esta harina. Añadimos toda la cremita esta de calabaza que habíamos hecho y acto seguido el restante de la cantidad de agua. Ya os digo que la cantidad de agua que os dejo en los ingredientes es un poco orientativa. A veces podéis necesitar un poquito más de agua y otras veces un poquito menos. Así que tened cuidado y reservad un poco de harina por si acaso tenéis que rectificar. Ponemos las 4 cucharaditas rasas de sal, lo que vale a unos 20 gramos de sal, y vamos a remover muy bien toda la masa. Yo comienzo ayudándome con una espátula de madera o con cualquier espátula de plástico, y cuando ya veo que está un poco grumosita, añado un poquito más de agua. Hasta que vaya teniendo la textura que yo quiero. Repito, en la descripción os dejo una cantidad de agua que podéis modificar en función de cómo os va quedando la masa. Lo importante es que os fijéis en el vídeo qué textura tiene la masa y que acertéis con ella y os quede perfectamente igual que la del vídeo. Una vez que está la masa un poco revuelta, vamos a meter la mano y vamos a comenzar ya a amasar. Como veis, lo importante es que al principio la masa esté bien pegajosa. Se me pega a las manos, vamos despegándola, y yo la voy a dejar ahí, nada, unos minutillos, para que se asiente un poco y luego sea mucho más fácil de amasar. Y por supuesto, para que inicie la fermentación. Pasados esos 10 o 15 minutillos de reposo, veremos que ya será mucho más fácil de amasar la masa. Sí, parece mentira, pero con un reposo de una masa tan sencillo, ya hacemos que no se pierde tanto. Vamos a poner una buena cantidad de harina en la encimera y vamos a volcar toda la masa en ella. Antes fijaos cómo ya ha empezado la fermentación y ya empezamos a ver en el bol, en la parte baja del bol, esas partículas de aire que se van generando gracias a la fermentación de la levadura. Vamos a añadir toda la masa, que os repito una vez más, está muy húmeda como veis en la encimera. Añadimos un poco más de harina por encima y ahora ya es momento de amasar. Para ello, lo que vamos haciendo es cogiendo la masa y dándole así unas vueltecillas. Tampoco hace falta ninguna técnica perfecta para amasar, si no sabéis amasar no pasa nada. Lo importante es ir doblándola un poco, ir aplastándola y que vaya cogiendo cuerpo toda la masa de este pan de calabaza perfecto que vamos a hacer. Le vamos dando un poquillo y veremos que pasados unos minutos, unos 5 minutillos o así, la masa ya empieza a coger cuerpo y se nos empieza a pegar mucho menos en la mano. Este es el punto que nosotros queremos. Fijaos que incluso sin haber casi harina en la encimera, ya deja de pegarse también en la encimera. Le vamos dando otras vueltecillas y ya tenemos la masa en el punto que nosotros queremos. Una vez que está en ese punto, simplemente vamos a coger y a darle unas vueltecillas así y a hacerle una forma de bola. Para ello, vamos metiendo la parte de abajo hacia adentro y hacemos una bola perfecta como la que estáis viendo aquí, ya que ahora llegará el momento de dejar que esta masa fermente de verdad. Entonces le damos unas vueltecillas y ya simplemente tengo ahí un bol preparado que está limpio. Le pongo un poquito de harina para que no se pegue demasiado la masa, aunque no importa, ya veréis que no se va a pegar mucho. Le añado otro poco por encima de la masa, le doy otras vueltecillas y para el bol. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un film transparente a este bol para que la masa no se me seque nada en la fermentación. Y podemos hacer dos tipos de fermentación, una lenta en nevera o una rápida fuera de la nevera que te tardará unas dos horas. Yo he decidido hacer la lenta en nevera de unas doce horas. Una vez que la masa ha fermentado, yo la he tenido toda la noche ya en la nevera, fijaos como ha elevado, que casi se me sale del bol. Quitamos el plástico transparente, si os fijáis ya casi no se pega a ningún sitio. Ahora añadimos ya poquita harina, ya que esta masa, veréis que al fermentar es mucho más difícil que se pegue. Fijaos ya como parece que la propia fermentación genera la miga de pan y efectivamente es así. Esas capsulitas de aire son las que veremos luego al hornear el pan y que harán que quede un pan súper esponjoso. Vamos a echarla otra vez sobre la encimera y si la manipuláis como yo, recién sacada de la nevera, pues veréis que la masa está un poco dura. No pasa nada, es por el frío. Vamos a darle unas vueltecillas y a darle calor con las propias manos. Estas cantidades dan más o menos para hacer un par de hogazas de medio kilo, 600 gramos cada una aproximadamente. Entonces yo lo que hago es cortar la masa por la mitad y hacer dos bolitas perfectas con ellas. Las bolas de la misma forma que antes, metiendo el pan hacia adentro y dejándolo estirado por fuera. Ahora las voy a tapar con un trapo y voy a dejar que reposen y atemperen ahí otros minutillos. Una vez que han atemperado y como veis han seguido fermentando un poquitito a temperatura ambiente, ya que se han expandido otro poco, ya simplemente vamos a coger y a darle una forma de calabaza. Nuestra masa está hecha, esto simplemente es para que quede una forma más curiosa y graciosa. Para ello lo que cojo es una cuerda apta para el horno y lo que hago es hacer un nudo por encima que quede así un poco flojita, no demasiado apretada, ya que el pan le vará bastante en el horno. Ponemos otra por el otro lado, otra cruzada y hasta completar un total de cuatro cuerdas cruzadas, dividiendo así la masa en ocho. Esto hará que al meterse en el horno el pan quede con una forma muy graciosa de calabaza. Ahora, ya por último, con estas cuerdas puestas le añado un poquito de harina por encima para que quede el aspecto de harina de cualquier pan que compras en una panadería. Y nada, yo en uno de ellos le hago otros cortecitos pues para seguir decorándolo un poco, pero repito, estos pasos los podéis obviar ya que simplemente valen para decorar. Si lo metéis directamente así en el horno también os queda muy bien. Y ahora ya sí que sí, vamos a irnos con la masa al horno. Lo cogemos con mucho cuidado y lo meteremos en el horno que lo tengo precalentado con la bandeja dentro a 250 grados, a lo máximo que dé el horno. Lo que hago es saco la bandeja hacia afuera, yo le pongo un poquito de harina para que no se nos pegue, aunque podéis ponerle también un papel de horno, y voy a poner las dos hogazas que he hecho con forma de calabaza un poquito separadas. El primer truco para que el pan quede muy parecido al de panadería es poner una bandeja debajo que también esté muy caliente y añadirle agua. Y los primeros 15 minutos hacer un horneado a fuego máximo con bastante humedad con este agua que le añadimos. Así que, ahí vamos. Una vez pasados estos 15 minutos, simplemente bajamos el horno a unos 200 grados y vamos a retirar con mucho cuidado la bandeja de agua. Ahora, el resto de la cocción que queda, la haremos con el horno en seco. Si tenéis un horno de vapor, pues mucho mejor. Si no, el truco para que quede muy parecido es este. Cerramos el horno y otros 25 minutos. Y ahora, ya sí que sí, ha pasado el tiempo en el horno. Sacamos el pan. Y, muy importante, nada más sacarlo, ponerlo en una rejilla, ya que el pan continuará soltando humedad. Si lo dejamos sobre una superficie plana, lo que pasará es que se nos humedecerá y se nos estropeará esa corteza crujiente que queremos conseguir. Entonces, lo que hacemos es cogerlo con mucho cuidado, no que no más, ya que estará muy caliente. Y lo dejamos ahí en una rejilla hasta que se temple muy bien. Y ahora, ¿qué queda? Pues ya simplemente, como yo le he puesto unas cuerdas, voy a cortar todas estas cuerdecitas para que veáis la forma de calabaza tan graciosa que queda a este pan de calabaza. Voy quitando todas las cuerdecillas con mucho cuidado de no dejarme ninguna, ya que no queremos comer cuerda, obviamente. Y aquí podéis ver este pedazo de pan de calabaza. Yo lo que voy a hacer, ahora que ya ha templado, ya han pasado unas orillas desde que lo he sacado del horno, lo voy a sacar a una tabla. Y le voy a hacer otros cortecitos donde había puesto una cuerda, simplemente para definir un poco más las marcas esas que tenía hechas de calabaza. Ya que si con la cuerda no han quedado muy marcadas, pues con el cuchillo las definimos un poco más. Por último, con ayuda de cualquier cuchillo o tijeras o lo que queráis, hacemos un agujerito encima y yo lo decoro imitando el rabo de la calabaza con un palito de canela. Esto es solo decoración. Así que ahora simplemente lo que voy a hacer es lo voy a volver a quitar para hacerle un corte a este pan y que veáis por fin como queda por dentro este delicioso pan de calabaza hecho en casa. Si os fijáis queda muy esponjosito, obviamente no queda como el elaborado en una panadería profesional, pero es un resultado muy bueno para hacer el pan en casa. Voy a cortar una rodajita para que veáis como queda, que esponjoso está y este es el pan de calabaza. Ahora no os vayáis porque llega el mejor momento de la receta, donde lo pruebo. Está buenísimo. El puntito dulce de la calabaza le viene genial. Está en el punto perfecto de sal. Está blandito y la verdad es que es una receta, como veis, muy sencilla, muy rápida en cuanto al tiempo que tú empleas en ella. Y un pan perfecto para esta época. Buenísimo. Yo aquí me quedo disfrutando de este pan. Que obviamente lo voy a tostar un poquito y le voy a poner algo encima. Porque con esto te haces unas tostadas riquísimas. Buah, tremendo. Espero que os haya gustado este pan de calabaza. Fijaos que sencillo es. Decidme en los comentarios si lo vais a hacer y si os queda bien. Ya que como veis es muy fácil que te quede un pan de calabaza. Está perfecto. Y como siempre y una vez más, nos vemos en la próxima receta.